El criptohacking es una nueva modalidad de ciberdelito. El criptohacking es un ciberdelito que consiste en que hay un delincuente que se apodera de nuestro ordenador. La palabra hacking viene de bi-hacking en inglés, que es secuestro, se apodera de nuestro ordenador, para fabricar criptomonedas. El motivo es que para fabricar cibermonedas es necesario muchos recursos de sistemas informáticos. Es decir, hay que hacer operaciones muy complejas para sacar un número primo concreto determinado, resolver un algoritmo en definitiva. Para eso se necesitan muchos, muchos, muchos recursos, que requieren muchos ordenadores y mucha energía eléctrica. Claro, el ciberdelincuente, ¿qué es lo que hace? Se aprovecha de muchos incautos que, por la razón que sea, se le ha infectado su ordenador y consigue obtener recursos. Es decir, al final él obtiene dinero por minar las criptomonedas, él obtiene su beneficio sin ningún gasto. Bueno, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se evita? Primero, uno puede detectar cuando ve que el ordenador, por ejemplo, el ventilador funciona durante mucho tiempo, el ordenador se le entece. Ahí hay que te está diciendo que el ordenador puede haber algo raro. ¿Cómo se evita? Primero, teniendo software original, teniendo el antivirus siempre activo, evitando picar en determinados enlaces de correo electrónico malicioso, que te dice pincha aquí por la razón que sea, y evitando también entrar en determinadas páginas web, que solamente por el hecho de entrar en la página nos llegan a ese malware o a ese código malicioso que nos pueden entrar.